Por supuesto, no hay Rosh Hashanah sin Shofar. El Shofar es la mitzvá, la única mitzvá que tenemos la obligación de cumplir durante el día de Rosh Hashanah. Hoy en nuestro vídeo vamos a hablar sobre ello. Pero antes, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y vamos allá. ¡Shalom Ubraham! Bienvenidos y bienvenidas al Estudio de Alaha. Hoy es día 14 de septiembre. Estamos ya en la antesala de Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah necesitamos tener muchos méritos para poder ser inscritos en el libro de los Tzalikim. Puesto que Hashem quiere que tengamos esos méritos, porque Él nos ama de una manera excepcional, que nos enseñó algunos consejos para despertar su compasión en Rosh Hashanah. Es sabido que la mayor prueba a la cual se tuvo que someter Abraham Avinu es lo que se llama la Aqedad Yitzhak, es decir, el tener que llevar a su hijo a ser sacrificado. Y esto fue justamente en el día de Rosh Hashanah. Por lo tanto, Hashem nos ordenó de hacer sonar el Shofar en Rosh Hashanah, porque el Shofar es el cuerno de ese cordero. Y esto nos viene a recordar al cordero que utilizó Abraham en lugar de su hijo para el sacrificio. Todos están obligados a escuchar el Shofar en Rosh Hashanah. Pero puesto que es una mitzvah que depende del tiempo, la mujer está exenta de la mitzvah en sí. Sin embargo, por supuesto que todas van y escuchan el Shofar. Algunas mujeres, a pesar de que están exentas, puesto que ellas aman las mitzvot, entonces van al Bet Hakeneset, a la sinagoga, para escuchar el Shofar. Y esto es muy bueno. Pero sin embargo, tienen que poner cuidado. Que si tienen niños muy pequeños que van a llorar, o que van a estar molestando durante el rezo, en el momento del Shofar, entonces es importante que los hombres que sí están obligados puedan cumplir la mitzvah como se debe. Dice la Torah, No realizaréis ninguna labor creativa. Será el día del sonido del Shofar para vosotros. Hashem nos ordena de tocar el Shofar en el día de Rosh Hashanah y explicaron a nuestros sabios que por medio de los sonidos del Shofar venimos a confundir al Satán, a ese acusador, y lo molestamos y no va a poder acusarnos en el día del juicio. ¿Cómo es que el sonido del Shofar confunda a Satán? Porque recordamos la quedad de Isaac, el sacrificio de Isaac, que él extendió su cuello sobre el altar y toda la acusación del Yeter Ará, entonces se viene abajo. Por lo tanto, es una obligación muy importante de toda la persona escuchar en Rosh Hashanah los sonidos del Shofar y este año, puesto que el primer día de Rosh Hashanah es Shabbat, solamente habrá sonido el segundo día, es decir, el domingo. En los toques del Shofar de Rosh Hashanah, el público está sentado y en las tekiot del Shofar, en los sonidos del Shofar que se hacen durante el Musab, hay que estar de pie. Una persona que se encuentra enferma en la casa y no puede llegar hasta la sinagoga tiene que preocuparse, y el público también, la comunidad, tiene que preocuparse de que alguien vaya a hacerle escuchar el sonido del Shofar. Y cuando él escuche los sonidos, tiene que ponerse de pie. Una persona que no escuchó las tekiot del Shofar por la mañana puede escucharlo durante todo el día hasta la puesta del sol. El público escuche las tekiot del Shofar, tiene que ser muy cuidadoso y poner intención en cumplir con la mitzvah, porque las mitzvot necesitan de la intención de la persona. Escuchar las Berajot muy bien y poner intención en las Berajot y no hablar entre tekiah y tekiah, entre los sonidos y los sonidos hasta que se hayan escuchado todos los sonidos del Shofar. Algunos se acostumbran durante el sonido del Shofar a hacer viduy, a hacer expresar sus transgresiones. Y algunos dicen que no hay que hacer esto y ellos tienen que apoyarse. No otra persona puede tocar el Shofar, solamente una persona que estudió muy bien cuáles son las alajot del toque del Shofar y además, Allah le talmid el haam se fue a ver a un sabio que lo examinó y escuchó cómo esa persona toca el Shofar. Tenemos que recordar, además, hoy, que es el último, esta noche comienza el último día del año, la víspera de Rosh Hashanah, y quiere decir que esta noche, en la tefilah de Arbit, será el último Arbit del año. Y, por lo tanto, el Shajrit de mañana será el último Shajrit del año. Y, por lo tanto, tenemos que invertir toda nuestra intención y toda nuestra concentración en cumplir con las mitzvot de este día de una manera plena. Y hasta aquí llega nuestra alajah de hoy, que tengamos un excelente día y que nuestra preparación para Rosh Hashanah sea plena y significativa. ¡Shaná tová! Con el verdadero que es His enquú倾. ¡Shaná tová! Gracias por ver el video.